Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Especial y inesperada despedida de David Valdeperas en Salame Deluxe Atentos porque hay cosas que han cambiado por completo toda la trama que lleva Telecinco Trabajando durante meses, hablamos del tema de los pantojos Para empezar ya se confirma que no va a haber cuarta entrega de Cantora, la herencia envenenada David Valdeperas ya lo ha confirmado, es una inesperada despedida sobre todo porque Mediasel seguía sacando datazos de audiencia Y todo eso se ha confirmado a través de Salame Lo que no se ha dicho es el verdadero motivo que os lo voy a contar yo y que es tremendo Para empezar, lo que está anunciando la prensa, que es lo de menos, ya os diré por qué La prensa ha anunciado que Isabel Pantoja al final no está obligada a devolver las pertenencias de Paquirri a Francisco y Cayetano Rivera Y no porque lo digan ellos, no porque lo diga Isabel Pantoja o Agustín Pantoja Sino porque lo dice el propio abogado de Francisco y Cayetano Nunca ha habido sentencia judicial firme que obliga a esto Ha sido una mentira que alguien se ha inventado o que TN5 ha realizado para inventarse todo el dramón de que hay que devolver las cosas de Paquirri Porque lo decía una sentencia judicial firme y al final resulta que todo era mentira O sea, vamos a las portadas por ejemplo de lecturas y dice que la herencia de Francisco y Rivera Paquirri Que está más de actualidad que nunca Pues al final, debido a las declaraciones del propio abogado en Salame Pues dicen que no, que no era verdad, que nunca ha existido esa sentencia Se han reído de nosotros, en nuestra cara, ¿no? Pero diréis, ¿pero cuál es el verdadero motivo aparte de esto? Pues porque han recibido todos y cada uno de los que están sentados en esos especiales de Cantora Una, vamos a decir, demanda judicial de Isabel Pantoja y de Agustín Pantoja En el caso de Kiko Rivera solo ha recibido de Agustín Pantoja Isabel finalmente no lo ha denunciado Que eso puede perjudicarla de cara a la futura sentencia que ocurra, ¿no? Porque si no denuncias a la persona que realmente ha dado las declaraciones ¿Cómo vas a atestiguar que los demás sí te han hecho daño y tu hijo no, no? Es una cosa ahí que incluso los propios abogados de Isabel Pantoja están en contra Decían que tenía que denunciar a todos, incluido Kiko Rivera Agustín Pantoja así lo va a realizar Y claro, han sumado cantidades y se han dado cuenta Además de las penas de cárcel que pueda haber por derecho al honor Ya hemos contado en más de una ocasión que varios colaboradores de Salome Tienen antecedentes ya por pleitos anteriores Y que en el caso de David Valdeperas incluso puede acabar en cárcel Así que ha decidido desestimar la posibilidad, despedir la posibilidad De Cantora 3 Y eso es una cosa, un anuncio que nadie esperaba debido a los datos de audiencia, repetimos Más declaraciones de este abogado de Cayetano y de Fran Es que judicialmente Isabel Pantoja no está obligado a entregar los bienes como hemos dicho Según el letrado, la tonadillera debería devolver estos enseres a los hermanos De su hijo Kiko Rivera por una decisión solamente moral Pero con esta novedad en la lucha judicial obligada a dárselos No estaría El abogado ha despertado un enorme revuelo entre los colaboradores de Salome Y también antes de tarde en Viva la Vida Y ha dicho que no existe ninguna sentencia firme que obliga a Isabel Pantoja a entregar estos bienes Pero que lo hago de abogado, me hace mucha gracia el abogado de ellos, de la parte Rivera Según ha explicado, Carmín Ordóñez, que fue quien impuso la demanda en 1990 No podía reclamar ningún bien Ya que en el testamento firmado por los herederos Indicaba que la madre de Francisco y Cayetano no podía ministrar los bienes de sus hijos Y esto cambia todo el rumbo de las cosas sin lugar a dudas También puestos a destacar dos cosas también muy serias Por un lado el zasca de Belén Esteban a David Valdeperas Por decir que todo lo que ha dicho durante estos especiales en las cantoras Al final han resultado muchas mentiras Ya lo confirmábamos en el anterior vídeo De como el cordón de oro de Kiko Rivera Pues hay fotografías en Instagram de que se ha usado en varias ocasiones Después del día de las campanadas de Telecinco Por lo tanto, es mentira que Isabel se lo quitase O papeles que han dicho, declaraciones de hipotecas de los años 80 También se han desmentido por el propio procurador que llevaba todo eso Y muchas cosas que han dicho han sido desmentidas a los pocos días Es decir, Telecinco ha estado mintiendo sobre este drama hasta el final de los tiempos Y el motivo principal que era que los bienes tienen que dolverse a los hijos sí o sí Resulta que también era mentira Es tremendo, tremendo como Mediaset se le ha colado a los espectadores Y como nos han engañado de una manera tan heavy, ¿no? Yo incluso diría que solo hay una cosa que se puede decir que es la maldad de Isabel, ¿no? El hecho de que hayan aparecido cintas en Super 8 De cuando Cayetano y Fran eran peques Y esas cintas estaban tiradas a la basura hace 25 años Y alguien los ha encontrado Y Sálvame ha dedicado mucha notoriedad a esto, ¿no? De la maldad de Isabel Pantoja que ha tirado esas cintas a la basura Y que eso solo puede hacer una persona Que son cintas de la época en que Paquillo y Carmen estaban vivos Y que, oye, es un documento gráfico importante para ellos sin duda Y quién no dice que esos documentos estaban pasados a VHS o a otro formato Y que por eso se tiraron los Super 8 Un formato que ya prácticamente está inutilizado desde hace décadas Quiero decir, aquí hay todo media verdades Y Telecinco tiene que darse cuenta Que no puede dar por verdad lo que digan Solamente por cuatro cosas que hayan encontrado Por cierto, también, que antes decíamos de dos cosas que a destacar La primera ya os lo dije, ¿no? El Zasca de Belén a David Valdeperas Pero la segunda es la cara que se le ha quedado de besugo Vamos a decir, a Kiko Matamoros Porque cuando escuchó esto se le puso una cara super seria, ¿no? Una cara de dónde me meto Porque ya sabéis que él era un protegido de Carmina Ordóñez Y el hecho de que digan que Carmina lo hizo mal Porque ella nunca podía tener ningún tipo de derecho Por cómo estaba hecho el testamento La ha dejado bastante mal Le ha dejado bastante mal y con razón, ¿no? Carmina dedicó muchos años de su vida y muchos recursos A intentar esa sentencia y al final resulta que con ella No puedan hacer nada ni Fran Rivera Ni Cayetano Rivera, ni Kiko Rivera, ¿no? No sé, es todo muy triste en el fondo, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis de todo este litigio? Yo creo que Telecinco lo va a dejar ya pasar A veces creo que ha sido un sistema de promoción Para el final de Idol Kids En un formato que no destacaba en audiencias Y después de estos días y semanas de dramas Han conseguido levantar la audiencia Hasta conseguir un 16-17 que no está nada mal Y que por cierto también se ha anunciado Que ha habido un cambio de día Para coincidir con la voz de Antena 3 De Eva González Así que al final el programa se va a enfrentar en viernes Por lo que os digo que Cantora no se va a emitir Cantora 4 está totalmente confirmado Que no se va a emitir Algo que daban por hecho ya muchos Debido a ese 23% Que sacó Telecinco el viernes Frente al 14-15 de la voz Sea como fuere lo importante Lo que hay que destacar Es que sin estos especiales El tema de Isabel Pantoja va a ir a menos Y poco a poco veremos Cómo se nos va de la parrilla, ¿no? Y estamos todos muy cansados y aburridos Porque es más de lo mismo todo el rato Sacando documentación Sacando temas y noticias De hace 30 años De casi cuando yo nací Que sinceramente Creo que ya son temas muy pasados Y ya toca actualizarse Y hablar de cosas más de ahora Que bastantes cosas hay todavía Comentar, opinar Darle like al vídeo Compartir el vídeo Decidme qué os parece Lo que ha dicho el abogado De Fran Rivera y de Cayetano Qué os parece Todo lo que ha pasado de Isabel Pantoja Si defendéis a Isabel Si no la defendéis Suscribiros Compartid el vídeo Y nos vemos en un próximo vídeo Chao Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog Para más información De la forma más amena Nos vemos ¡Suscríbete!